Le anotan, pero logra por lo menos empatar. Ese es un gran avance que se ve en el municipal de Pérez Celedón durante las últimas fechas. Los guerreros del sur carecían de esta capacidad en las primeras jornadas del campeonato. Para su técnico, el equipo debería estar luchando por los puestos de clasificación a estas alturas del campeonato. Lógico, yo pienso que esta es una planilla que no debería estar en el puesto que está actualmente. Tendría que estar peleando zona de clasificación. Y lo que mostramos en los últimos 20, esa actitud mental positiva a la hora de ir a buscar, es lo que uno quiere inculcar debido a que muchas veces este equipo, una vez que iba perdiendo, no se levantaba más. Y ya ha demostrado en este y en el anterior juego que tiene esa capacidad de reponerse a la adversidad. La cantidad de jugadores con diversas capacidades y técnicas hacen que el timonel argentino tenga razones para colocar a uno o dejar otro en la lista de suplentes y hasta afuera de la lista de convocados. Yo tengo mis razones para armar los equipos y bueno, esas me las reservo. Lo bueno es que uno tiene la posibilidad de tener gente importante para que el equipo tenga un revulsivo, que pueda mejorar cuando uno ve ciertas situaciones para que los cambios sean influyentes en el juego. Aunque nueve puntos separan a los del sur del país de puestos de clasificación, el objetivo sigue siendo estar dentro de los cuatro primeros, según el técnico Yacone. La idea es esa, clasificar desde que llegué, vengo con el mismo discurso, porque sé que tengo el material para hacerlo, ¿verdad? El próximo rival del Municipal Pérez Celedón será la Universidad de Costa Rica el próximo domingo en el Estadio Municipal.